Y estos fueron los últimos cinco segundos del avión de carga de Amazon que se estrelló en Texas casi dos semanas atrás. Una cámara de vigilancia captó como la nave cayó en picada en la bahía Trinity, pero no desató una explosión, solo se hizo trizas en el agua. Los tres tripulantes que iban a bordo fallecieron y la grabadora del avión reveló que el piloto perdió el control de la nave en los últimos 18 segundos de vuelo. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.